La Plaza de Toros de Alicante acogerá este fin de semana a partir de las 8 y media de la tarde los festivales de elección de las bellezas del FOC 2023. Los actos de elección de la belleza del FOC infantil tendrán lugar en la noche del viernes y los de la belleza del FOC adulta se celebrarán el sábado. La presidenta de la Federación de las Fogueres de San Juan ha querido resaltar el cambio en las medidas de seguridad, ya que ahora el espectáculo contará con aforo numerado y seriado. Cada vez imponiendo mucho más en este tipo de espectáculos y nosotros lo que queremos es seguridad para todas las personas que participan, tanto infantiles como adultas, y que no tengamos ningún problema en ese sentido. Entonces, seguimos siempre a rajatabla todo lo que se nos indica por parte de seguridad, ya sea de Generalitat o de Ayuntamiento en este caso, y es lo que estamos haciendo. Es un formato novedoso, choca, porque siempre hemos tenido un escenario de otras características, pero como le he comentado a mi compañero, estoy convencida de que va a ser un éxito, y cuando esté todo el decorado y todo lo que corresponde al atrezo para que esté bien, seguro que nos gusta. El delegado artístico de la Federación de Fogueres, Manolo Mira, ha explicado cómo se va a llevar a cabo el evento y el funcionamiento del mismo. Hay tres partes. En la primera parte, en ambos casos, podremos ver el desfile conjunto de candidatas en traje de noche, en vestido que sacaron en la pasarela de este fin de semana, y el desfile individual de cada una de las candidatas para ponerle nombre a cada una de ellas. En la segunda parte, aparte de lo que es el espectáculo que ya lo he explicado, en la segunda parte de la elección, en ambos casos también, podremos tener la ocasión de ver a nuestras actuales bellezas del ZOC y a sus damas de honor despidiéndose de toda la plaza y de toda Alicante. Y también el desfile de banderines, que irá después. Y en la última parte es donde podremos ver el desfile de candidatas en el traje de novia alicantina, que es el traje que las caracteriza. Y lo último ya, lógicamente, saldrán todas en desfile conjunto para el momento de la elección, para que salga el jurado y diga las siete elegidas. Mira ha comentado los cambios que se han realizado este año entre los que se encuentra el escenario. Otros útiles de superficie de escenario que antes eran un poquito menores y ahora son mucho más. Pese a estos cambios, desde la Federación de los Fogueres de San Jan tienen muy altas expectativas y confían en el lleno total, a la vez que lamentan no poder ofrecer todos los sitios que deseaban. Contamos con el pleno absoluto y el lleno total, que ya de por sí antes era, pues imaginaros con esta reducción, va a ser todavía más complicado el poder acceder a la plaza. Sabemos que todavía quedan entradas para poder visitar o para poder ver las elecciones, pero bueno, que es importante mantener que debido a la restricción de aforo, pues bueno, tenemos que reducir en algunos casos las peticiones con las hogueras y barracas, que también a ellas les hemos respetado su espacio, pero no han salido tantas a la venta como se hubieran querido. Con la elección de las bellezas del FOC dan comienzo así las fogueres del próximo 2023.